Hola a todos, bienvenidos a los Vlogmas de Japonismo. Cada día pequeñas píldoras informativas sobre la Navidad y el Año Nuevo en Japón. Y hoy hablamos de los juegos tradicionales de Año Nuevo. Hay tradiciones que luchan por no desaparecer y un buen ejemplo de ellos son los juegos tradicionales del Año Nuevo japonés. Por ejemplo, en los mercadillos previos al Año Nuevo es común comprar una especie de palas muy decoradas llamadas Hagoita. Originalmente estas palas Hagoita se usaban para jugar a una especie de badminton japonés llamado Hanetsuki, que era muy popular en los primeros días del año. Sin embargo, actualmente estas palas Hagoita sirven más como amuleto de la buena suerte y decoración de Año Nuevo y no tanto para jugar al badminton. Otro juego típico del Año Nuevo japonés son las cartas Karuta, una especie de Memory, en la que una de las cartas suele tener algún diseño, algo ilustrado, y otra de las cartas suele tener un texto relacionado. Como en el Memory, el que encuentre más parejas gana. También es tradicional en Año Nuevo salir al campo a ver cómo vuelan las cometas tradicionales llamadas Tako. De formas y colores extraordinarios, estas cometas japonesas siempre nos sorprenden y son un espectáculo precioso en los cielos de los primeros días del año. Así que ya ves, si estás en Japón en Año Nuevo, compra alguno de estos juegos tradicionales y mantén viva la tradición. Mañana volvemos con otra pequeña píldora informativa más, otro blog más dedicado a la Navidad y el Año Nuevo en Japón. ¡Hasta mañana!